hola bienvenido bienvenidas a mi caba en esta ocasión vamos a platicar de un ron yo te podría decir que es de colección es una nueva propuesta que encontré a finales del año pasado este estamos hablando más o menos como de octubre del 2020 y se trata de un ron mexicano que puedes conseguir en línea o puedes conseguir dentro de su página sin más preámbulo estamos hablando de ron boré reserva 13 años como ven es una botella bastante elegante muy 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 bonita me ha gustado muchísimo este ron tengo que confesarles que nunca había escuchado de él nunca lo había probado literalmente lo vi vi la información que existe en línea que no es demasiado y dije bueno como estamos en esto y como somos exploradores vamos a explorar entonces exploramos y nos ha ido bastante bastante bien me ha gustado muchísimo insisto creo que para mí es un es un ron de colección es un ron para disfrutar tiene sabores también muy particulares pero bueno pasemos entonces a la introducción de este ron los típicos apuntes y saludos a todos ron boré reserva 13 años bueno de qué se trata este ron es un ron hecho en chiapas este con un grado de alcohol de 40 por ciento o sea comercial para que pueda llegar a una amplia base de consumidores no es un ron barato la verdad no lo es este cuesta 50 dólares en estas fechas aproximadamente el sin embargo creo que vale cada peso creo que es un poquito elevado pero no me arrepiento de haberlo comprado para nada la casa de ron boré hace tres tipos de ron diferentes uno que le llaman joven de tres años que anda más o menos son unos 20 dólares uno que es maduro de siete años que anda más o menos en los 35 dólares y súmale 15 dólares más de 15 en 15 hasta que llegamos a reserva de 13 años es un rol hecho a base de melaza de caña está reposando en barrica de ex bourbon y es un prácticamente un single barril no es mezcla no es solera este ron lo metieron en la barrica durmió 13 años y lo sacaron obviamente durante un proceso de de revisión que significa por él significa creación en hebreo y como les digo está hecho en chiapas vamos a pasar a probarlo es tiene 13 años lo dejado más o menos 15 7 minutos reposar este para que el alcohol no 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 me ataque demasiado y lo estamos probando obviamente solo y el tiempo cuando tú lo pones en nariz luego luego ves que es un ron que tiene 13 años de espera y sin embargo no es un no son más cerrados a madera oscura y melasas fuertes la verdad es que no lo es yo percibo un aroma fresco de vainilla de malvaviscos aromas florales como de margaritas un poco de vainilla water scotch como le llaman también este ese dulce de mantequilla vamos a probarlo se abre este ron te digo a pesar de 3 de tener 13 años no está cerrado mantequilla vainilla un poco de caramelo un poco de frutos rojos como frambuesa exacto en un ron tiene una base dulce como de azúcar glas pero sigue siendo un ron bastante equilibrado en ese sentido el final es seco está perfecto para tomar solo y también está muy bien para para mezclas que bueno por su precio yo te diría tienes que ser muy buen mezclador y tienes que andar presumiendo muy bien la mezcla en la que lo vas a hacer creo que son para tragos súper premium acá para quedar bien con con tu gente yo me lo he estado tomando solo sabe también un poco especias canela canela un poco de pimienta negra eso muy seguramente es por las barricas de ex burbón vamos a poner un poco de agua y bueno mi cámara no es demasiado buena como puedes ver el color ámbar oscuro ha cambiado un poco y ves como la composición aceitosa junto con el agua empieza a mezclarse le bajas la composición alcohólica y te quedan olores a aromas a caramelo y a vainilla aún así te dice que es un ron muy ligero no es demasiado concienzudo ni es demasiado fuerte por sus sabores con el agua notas más la frambuesa la canela un poco la vainilla el caramelo y hay una nota ahí que cuando lo he probado no he alcanzado muy bien a definir sabe un poco como a grosella yo te podría decir que doctor pepper o benadryl el jarabe de la tos ese dulzor muy peculiar muy característico este es un ron que se aparta de muchos otros que pueden llegar a tener 12 o 13 años tiene una propuesta muy interesante sobre todo por este sabor especiado que te digo y de grosellas el final es de medio a largo seco te sabe a madera te sabe a café café negro muy muy interesante este ron muy interesante y bueno yo te recomendaría que la primera vez que lo tomes le pongas un hielo para bajarle la carga de alcohol y puedas empezar a ver las notas poco a poco como se van presentando y le des algunas oportunidades antes de empezar a mezclar porque con agua bajas mucho de la nota interesante que tenía originalmente sin embargo insisto vale vale mucho la pena que lo pruebes sobre todo si eres coleccionista de rones yo te lo recomiendo que consigas uno y lo vayas disfrutando totalmente vamos a las notas interesantes lo hace comercializadora y distribuidora de Soconusco el Soconusco es una zona de Tapachula, Chiapas nace en 2018 esta propuesta no pude encontrar información ni 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 me la quisieron proporcionar entiendo este por la información confidencial quienes son los inversores quienes el autor intelectual de esta propuesta este quien haya sido lo felicito vamos por un muy buen camino lo que si me pasaron es el nombre del maestro ronero y bueno eso cuando le diga el nombre van a los que saben mucho de rones y nerds geeks como acá tu server pues van a reconocer al maestro ronero que es el doctor Jorge Pérez Rafael el doctor Jorge Pérez Rafael ha sido maestro ronero y maestro de otros maestros roneros durante muchísimos años él es cubano checa su historia no hay mucha información acerca de él por eso tienes que ser muy nerd para para haber escuchado de esta persona es cubano ha trabajado en México en Cuba en Guatemala en República Dominicana todos estos países tienen sus propias propuestas de ron y bueno dentro de su experiencia pues ha trabajado en Havana Club por supuesto en la industria ronera cubana por supuesto y en fin dentro de lo que sería rones de México que yo estoy suponiendo es una pequeña propuesta aparte de esta industria que se llama rones de México ellos manejan Bonampak que también es un ron muy conocido de exportación un ron y zapa que yo tengo una versión de 3 años que me ha gustado muchísimo está perfecto para mezclar espero algún día poder también hacerle la reseña a este ron no lo conseguí aquí en Monterrey tuve que hacer mil peripecias para poderlo conseguir y el ron Deadhead y Deadhead también es un ron muy conocido para exportación con cabecitas artesanales muy interesante bueno el doctor Jorge Pérez es el papá de estas propuestas premios que ha ganado ron buré reserva bueno pues ha sido finalista o sea como una especie de medalla de plata en el International Sugar Cane Spirit Awards del 2020 sacó una calificación de 81.4 que eso se traduce según sus estándares en apreciable es un un concurso que nació apenas en el 2020 está interesante hay franceses españoles mucha gente europea atrás de este de estos premios esperemos que les vaya muy bien y bueno coincido es un ron muy muy bueno digno de poder conseguir premios que más pues no hay más que platicarles como les digo es un ron muy nuevo no hay mucha información todavía en la línea en la red sin embargo lo puedes conseguir en línea googlealo vas a encontrar efectivamente donde lo puedes conseguir o puedes conseguirlo también a través de su página yo creo que por 50 dólares vale muy bien la pena tenerlo como un ron de colección un ron muy específico para poder compartir sobre todo con gente que le gustan los rones porque va a poder apreciar la diversidad de sabores que te puedes encontrar aquí que es algo diferente a lo que ves en otras propuestas muy bien una vez más la productora no puede estar con nosotros se le extraña o bueno que cada vez que no está es cuando me aviento mi rosita así derechito entonces a tu salud productora amigos amigas suscriptores muchísimas gracias por acompañarme y bueno salud que lo siguen disfrutando